Oferta de casa en venta en muy buen estado en Jaiwaico, a pocas cuadras de la avenida Fuerza Aérea, con 411 metros cuadrados de terreno, en planta baja, cuenta con una suite, 5 dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario y mesón, living comedor, estar familiar, 2 baños compartidos, garaje techado para 4 vehículos, parrillero, jardín, cuenta con una tienda hacia la calle, cerca la casa, parque infantil y colegio. Se acepta financiamiento bancario para esta casa en venta. El precio, 195 mil dólares. Más información, tome contacto directo con la propietaria.